Yaume, buenas noches. ¿Nos oímos bien? Sí, perfectamente. Buenas noches. A la orden de usted. ¿Cómo va todo? Pues nada, aquí preparando el siguiente asalto. Nos vamos a llegar poco a poco. Y más hay cosas obvias. ¿Cómo no me ha caído antes en esto? Ahora explicaré la historia un poco de este tema. Vale, yo nada, antes de dar caña, yo ya he hecho un preámbulo. Bueno, ya lo sabes tú, que yo vivía en Alcalá de Henares, en relación a lo que vamos a hablar de hoy. Y bueno, pues me ha tocado medio de cerca. Es un tema que a todos nos toca, ¿no? A los que somos de Madrid un poquito más. Y hoy vamos a hablar de muchas cosas. Pero antes de entrar en el tema, he entrado en Twitter esta tarde. Porque sabes que llevo todo el día por ahí en el campo y estas cosas. Estoy en plan payés. Y pasiego, quiero decir. Y bueno, me he encontrado ahí un montón de cosas. Gente que te contesta, gente que pregunta, gente que nos, yo me incluyo, exige pruebas. Y bueno, ¿qué queréis? Una carta firmada por José María Aznar diciendo, yo, José María Aznar, ordeno que... Pues eso no lo vais a encontrar. Eso lo hace de Pedín Tarrayuela. Y bueno, la gente tan contenta. Pero esas cosas no se suelen poner por escrito. Entonces, no. Igual que el texto que leí el otro día de un artículo de Cárdenas Marca sobre Gladio. Que en ese artículo se dice, se da esa explicación. Es decir, a ver, yo no puedo asegurar nada porque no hay una prueba. O sea, el hecho de que no hay una prueba, quiero decir, no significa que yo no pueda demostrar, entre comillas, que algo ha sucedido. A ver, esa prueba nunca la vamos a encontrar. Pero si nos podemos basar en ciertas evidencias que unas unidas a otras, pues pueden hacernos llegar a una verdad. Yo lo dejo ahí. Soy muy suave diciéndolo. Y también me ha escrito, pasa es que ya te comentaré porque no me ha dado tiempo. Me ha escrito muchísimas cosas. Julián Macías. Desde aquí, si nos oye, Julián, pues un abrazo. Te he leído por encima porque me ha mandado un montón de cosas. Y ha sido hace esto hace 15 minutos. Así que ya te comentaré todo lo que me ha mandado. No sé si te lo habrá mandado a ti también. Y yo mañana me pongo al día con su... Lo que me ha mandado, sí. Y le he dejado un mensaje que ahora mismo no puedo. Le he hecho un pequeño... Como yo, igual, sí. Pero ya entraremos más en esto. La semana próxima, el próximo sábado, en el directo del sábado, continuaremos con el tema Julián Macías y el castigo. Entonces, tendremos en cuenta lo que él dice. Y si quiere intervenir, pues... Yo desde aquí, yo aquí en este canal siempre lo estaba diciendo antes, que yo voy a procurar ahora ser más activo y más incidente y estar, si no todos los días casi, y tocando varios temas, como hemos hecho siempre. Y nuestro ATV está abierto a quien quiera venir a debatir, siempre que venga con educación, como es el caso de Julián, o siempre que venga con educación y a ser posible aportando datos, pues estoy dispuesto a debatir. Y si además debatimos con gente que piensa lo contrario a nosotros, pues casi mejor. Porque, oye, luego nos damos cuenta que tenemos muchas cosas en común. Pero, o sea, parece que como los de arriba, por decirlo así, nos quieren tener divididos, pues vamos a darle un poquito por seco para, aunque pensemos supuestamente diferente en algunos temas y no vayamos a ir a comer juntos ni a ser amigos para toda la vida, pero que por lo menos podamos llegar a algunas conclusiones y, como he dicho antes, sin atacar nunca a las personas, siempre a sus ideas o a sus pruebas o a su información que dan. Y si creemos que está incorrecto, al igual que si los demás piensan que nosotros nos equivocamos, no mentimos. Nos podemos equivocar, evidentemente. Pues, oye, nos pueden escribir y nos pueden aportar sus ideas en la página que está por aquí abajo, etcétera, etcétera. Así que, bueno, esta es mi pequeña introducción y te doy paso, Jaume, todo tuyo. Bueno, sobre esto de las pruebas sí que quería hacer un pequeño comentario, ¿no? Bueno, evidentemente nosotros nos basamos en puentes abiertas. Nosotros no tenemos acceso a los documentos clasificados donde quizá aparecerían esos que piden pruebas. Que las piden cuando son ciertos hechos que a ellos no les agradan. Pero cuando se trata de hacer acusaciones a los del campo contrario, en ese caso no piden pruebas. Les parece muy bien todo lo que se pueda decir, ¿no? Pero una cosa ha de quedar clara. Nosotros no somos jueces. Cuando hablemos de determinados temas, pues hablamos, por ejemplo, el tema 11M. En el tema 11M tenemos una sentencia del Tribunal Supremo, que ya es firme, en la segunda instancia, o la de la Audiencia, luego al Supremo. La sentencia del Supremo reconoce que no tienen ningún autor del 11M. O sea, esta es la situación. A ver, resulta que ya está todo claro, que fue Al-Qaeda y todo lo demás son teorías de la conspiración. Mentira. Pero no lo dicen las teorías de la conspiración, lo dice el Supremo. Cuidado. O sea, los que creen que el 11M, ya está todo claro, que fue un grupo terrorista islámico, que se llama Al-Qaeda. Y ya está, y no hay nada más que hablar, y todo lo que se diga que vaya contra esto, son teorías de la conspiración, no se ha leído la sentencia del Supremo. ¿Y eso qué significa? Que, puesto que la justicia no ha satisfecho la exigencia de los españoles de saber que este acto de guerra, este crimen de lesa humanidad, que se perpetró contra nosotros, pues sigue impune, todos los ciudadanos españoles tenemos derecho a razonar, a pensar, a investigar. Los tribunales, ya no van a investigar. ¿Y qué significa eso? No han cumplido con su obligación, porque su obligación era encontrar a los culpables. Y aquí no me refiero a que, bueno, hay uno, uno, encerrado en la prisión de Teixeiro por poner la bomba en el tren de Santa Eugenia, que es Jamal Tougami. Y este hombre es inocente. Es inocente porque las pruebas en las que se basa su condena no se sostienen. Y cualquier juez que no fuera un prevaricador, en este caso, para mí está claro, hubiera aplicado el indubio pro reo. Y es que cuando hay dudas razonables sobre los testimonios, y las hay, y las hay, porque, por ejemplo, las rumanas, pues, en fin, hay toda una historia sobre cuándo lo reconocieron, se presentaron como víctimas y las rechazaron, pero cuando dijeron que habían identificado, entonces sí, y recibieron los 60.000 euros. Todo esto, todo esto, un juez honesto le llevaría a dudar y aplicar el principio indubio pro reo. Si hay una duda razonable sobre la culpabilidad del reo, es siempre a favor. Bien. ¿No se ha aplicado? Pues para mí, lo siento, si me quieren cancelar el juez Bermúdez, para mí es claramente un prevaricador, como Juan del Olmo. Juan del Olmo permitió la destrucción de la escena del crimen. Y esto, esto ya es un principio de nulidad de todo el proceso. O sea, se destruye la escena del crimen, desaparecen los trenes, y a partir de ahí todo el proceso se juzga a partir de una mochila que aparece por ahí, una cangú que aparece por allá, una escoda fabia que aparece por allá. Una serie de pruebas que no tienen nada que ver con la escena del crimen y que claramente han sido puestas ahí. Ya no digamos lo de Leganés, todos los culpables estaban allí, los culpables se suicidan, desaparecen y ¿qué dice el Supremo? No los podemos aceptar como culpables, lo dijo el Supremo, los de Leganés no son culpables, porque no se pudieron defender. Y el único culpable que puso las bombas lo vayó a otros por tráfico de explosivos y tal, pero todo ese grupo que puso las bombas que queda Kamal Zugam que evidentemente es inocente por el principio de un dubio por real. Entonces, ¿qué tenemos? Nada. No tenemos nada. Y sin embargo, pretenden los de la teoría oficial, los de la versión oficial, que ya está todo claro y no hay nada que discutir y los que lo disputan son conspiranoicos. Pues bien, después de este desastre de proceso judicial, los españoles tenemos derecho a buscar nosotros por nuestros propios medios la verdad. Y eso no significa que cuando hablamos de esto o hablamos de aquel estemos condenándolo, porque nosotros no somos jueces, esa condenada tiene que ser jueces. Sin embargo, sí tenemos derecho a razonar y a buscar la verdad en este tema todos los ciudadanos españoles porque nos afecta. Y hay que decir que todo lo que se va a afirmar en este vídeo se hace en este contexto. No hay ningún animus calumniandi ni animus injuriandi cuando se mencione a una persona, por ejemplo, al gordo o al sirio. Yo utilicé estos motes para no usar nombres, pero bueno, se nos queda el gordo, por ejemplo, es Enrique García Castaño. Aquí no hay animus injuriandi, aquí lo que se hace es intentar buscar la verdad y ningún juez decente pretenderá que estamos intentando perjudicar a unas personas de mala fe. No, estos señores están ahí, están en los papeles en fuentes abiertas, en fuentes abiertas siempre porque no tenemos acceso a documentos clasificados y este es el aviso legal para todo lo que se va a decir aquí hoy. El aviso legal específico que no vale el general que se utiliza normalmente para otros vídeos sí que vale pero hay que concretar más hay que concretar más y hay que decir esto que estamos estamos intentando encontrar la verdad porque la justicia no ha cumplido con su obligación en cambio nosotros no queremos olvidar a las víctimas del OCM esto es un atentado a un acto de guerra un crimen de lesa humanidad que no debería prescribir hay que luchar para que sea reconocido como crimen de lesa humanidad y a partir de ahí hecha esta aclaración empezamos si quieres cuando quieras yo tengo aquí todo lo que me has mandado separado porque veo que no sé si vas a mencionar a Carlos Sánchez de Roda por ejemplo bueno tengo por aquí todo lo que tú me has mandado para que a medida que vayamos hablando un vídeo también en el que nos vamos a apoyar de Terra Ignota desde aquí un saludo y un abrazo a los compañeros de Terra Ignota que hemos tenido la suerte el año pasado además en el aniversario de conocerles y hablar aquí con ellos cosas que a lo mejor pues no estamos de acuerdo dentro del caso pero no deja de ser un trabajo en mi opinión muy profesional lo que han hecho y nos vamos a apoyar en eso y en todo lo que tú me has mandado y todos los enlaces y todo lo que nosotros comentemos aparte de mostrarlo en pantalla como lo hay gente de iVox que no solo nos escucha nosotros vamos a dejar los enlaces de abajo en el carcetín de comentarios para que podáis pinchar comprobarlo corregirnos etcétera etcétera y bueno que sea un poco interactivo también a la gente que hay en el chat como Civi como Infórmate como SpiroKate etcétera Infórmate etcétera pues si queréis preguntar algo yo voy a tener el chat aquí pendiente alguna pregunta alguna cuestión se la traslado a a Viamme con todo el cariño así que pues cuando por donde quieras por donde empezamos porque bueno hemos titulado al directo que el 11M la ordenó la destrucción de los trenes recordemos un último apunte rápido aunque va a salir a lo largo del directo pero se me olvidó antes decirlo todos sabemos lo que pasó sabemos lo que estábamos haciendo ese día y no se nos olvidará que a las 48 horas hubo unas elecciones en este país que no en mi opinión por seguridad nacional porque los 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 culpables no se les había acogido todavía solamente por seguridad nacional creo que ahí sí que yo hubiera visto bien un estado de alarma o de excepción ahí sí que lo hubiera visto yo justificado pero no a las 48 horas la gente salió a los colegios electorales con el miedo que conllevaba quien fuese a votar y cambió el rumbo de un país en mi opinión siempre desde mi opinión pero no sé si bueno te prefiero que hables tú y yo voy apoyo en lo que yo pueda bueno aquí lo primero que hay que tener claro es que existe toda una una bibliografía estamos buscando la verdad y primero eso por lo primero y después resulta que no nos creemos la versión oficial eso no significa que la versión oficial no haya hecho sus libros para mí los libros más serios de la versión oficial son los de Fernando Reinares este matadlos este es su libro académico y este la venganza de Al-Qaeda es como una continuación de este Fernando Reinares que es del Instituto Elcano el Instituto Elcano es como si dijéramos la CIA es una versión oficial oficial que llamo yo y incluso Fernando Reinares reconoce que la estamos hablando de la versión oficial oficial que fue que solo se puede explicar con un fallo policial eso lo dice él un fallo policial y por qué porque todos los que supuestamente participaron en el atentado según la versión oficial oficial ya luego tiene por qué digo oficial oficial estaban sometidos a seguimientos policiales con los teléfonos intervenidos o eran colaboradores de la policía con lo cual estaban controlados o sea que fue un fallo no yo no creo en los fallos lo siento lo siento y además aquí ya creo que lo he explicado alguna vez lo que se llama la teoría del grifo yo pienso que por ejemplo el 11S se explica por la teoría del grifo qué es la teoría del grifo os lo explico en 5 segundos la teoría del grifo es que se crean las condiciones para que determinados grupos de ideología islámica atenten por ejemplo Soros nos trae población africana que son la mayoría de la religión musulmana pero es un islamismo sociológico como aquí los católicos que se declaran católicos esa gente en principio también puede haber ya terroristas pero digamos la mayoría no lo son y entonces qué ocurre Soros nos los trae aquí y luego un aliado de Estados Unidos que es Arabia Saudí construye las mezquitas alacistas donde esa gente es radicalizada entonces ya se crean las condiciones para que hayan atentados la policía y las agencias de inteligencia los están controlando pero si les interesa que haya un atentado se abre el grifo ¿por qué nos interesa un atentado? porque hay atentados que no se explican existiendo los sistemas de control y vigilancia satelitales como Echelon y Prince que tienen intervenido todo hasta el teléfono de la Merkel y que sin embargo no puedan impedir un atentado de las dimensiones del 11M o del 11S entonces teoría del grifo se abre el grifo y se deja que se perpetre el atentado ¿por qué? porque hay que aterrorizar a la población generar islamofobia porque eso va a ayudar a Israel a perpetrar lo que está perpetrando en Gaza sin encontrar ningún tipo de simpatías en la opinión pública occidental porque cuando tú estás cometiendo un genocidio pues el principal es que la opinión pública te diga estás cometiendo un genocidio máxime cuando se supone que vivimos en democracias para que la opinión pública no se interese mucho por ese genocidio no proteste demasiado pues lo que hay es primero que generar mucha islamofobia ¿y cómo se genera la islamofobia? pues abriendo el grifo que tú ya has quedado como he dicho las condiciones sociales previas para que hayan atentados y la gente odie al islam al terrorismo al yihadismo al salafismo y comprenda que Israel lo que hace pues lo hace porque no tiene más remedio ¿no? por ejemplo y también sirve para crear más medidas de control sobre la población con la excusa de mire si quieren ustedes más seguridad les tendremos que controlar más esto es la teoría del grifo en la versión oficial del 11M tendríamos un fallo policial imposible y aceptando que la versión digamos oficial del 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 tribunal supremo pues que realmente fue un grupo islámico pues sí se podría reconducir a la teoría del grifo estas son algunas de las cuestiones que se pueden también tener en cuenta ¿no? yo no creo en la versión de los reales pero es que incluso aceptándola podemos llevar el agua a nuestro molino con la teoría del grifo otro libro de la teoría oficial es este los atentados del 11M cuatro días que cambiaron la historia de España es relativamente reciente de María Yolanda Sánchez Solana y Felipe Manchón Campillo es otro libro digamos que está en la postura oficial el primer libro que apareció sobre de con planteamientos alternativos sobre la autoría fue este de Bruno Cardeñosa que ya dice que fue la OTAN incluso nombra a la unidad P2OG a la que ya hemos dedicado otros vídeos que luego podemos comentar en el azar para que sepáis que existe porque muchas cosas que ya hemos dicho no las vamos a repetir pero sabed que este libro es el primero se publicó en mayo de 2005 yo he comentado hace el directo de ayer no en el anterior preveyendo que ayer ibais a hacer pues ahí vais a hablar de esto en aquí la voz de Europa yo en el vídeo anterior lo dejaremos enlazado también he leído la publicación que hay en Carro de la Marca donde explica esta P2OG etcétera etcétera toda esta logia y el atentado de Bolonia la Gladio etcétera etcétera he puesto mi granito de arena para que la gente entienda el contexto de donde viene todo muy bien más libros hablamos de las teorías que han habido este es un clásico el de Titadín este habla de los explosivos Casimiro García Radillo y Antonio Iglesias esto es un perito Antonio Iglesias y aquí se ve pues que además de esa falsa dicotomía Titadín goma 2 eco o goma 2 pues es en el fondo también un esquema que corresponde a la autoría Al-Qaeda autoría ETA y lo que se ve por debajo es que había explosivo militar C4 que es lo primero que vieron los artificiales cuando se presentaron en el lugar de los hechos y vieron aquellos agujeros y dicen esto ni Titadín ni goma 2 esto es explosivo militar por la enormidad de los agujeros y la forma en que salió bueno esto está en este libro es otro de los clásicos al igual que en el atentado de Bolonia hace muchos años con que es explosivo militar o sea eso no lo pueden o no deberían tenerlo cualquier hijo de vecinos sí sí luego el clásico para mí están todos los libros de Luis del Pino eso no hace falta que eso lo sabe todo el mundo los primeros en discrepar de la de la teoría de la versión oficial oficial Luis del Pino Fernando Mújica tienen libros ya queda claro los libros de Luis del Pino ya los conocéis pero si a alguien le interesa puedo buscar aquí es que tengo aquí dos pilones de libros es enorme la bibliografía dentro de la línea de Luis del Pino lo más actual lo más actualizado es el libro de Ignacio López Brú Las cloacas del 11M pero este libro aparte de ser como una enciclopedia de todos los errores del sumario donde se refuta la versión oficial la versión alternativa que él propone es absolutamente desastrosa porque no se apoya en nada y esto ya lo he refutado en otros debates no lo vamos a repetir pero este libro sí que es útil porque ahí ves todas las contradicciones de la versión oficial o sea los que están diciendo que todo esto está muy claro y que y que y que mira esto esto lo han publicado esta semana es un suplemento del país el gran bulo y aquí aquí el país pues explica que que está la versión oficial y los que no crean en la versión oficial pues prácticamente que son o unos impostores o que son en fin débiles mentales y cita todos los artículos del mundo que luego resultaron una pifia pero luego tú te lees te lees este libro muy documentado que también recomiendo la cuarta trama de José María de Pablo y al final te explica todos las pifias del país cada vez que identificaba a un a un a uno de estos presuntos terroristas como el cerebro y pasaron cinco o seis y todo se demostró que era una pifia hasta que al final no tenemos ninguno el último fue el egipcio que aquello fue vergonzoso porque le le tenía intervenido el teléfono y los que tradujeron del árabe pusieron en su boca cosas que él no decía y eso quedó claro en el juicio saber del interrogatorio del egipcio pues y entonces el país que tanto habla tanto critica al mundo aquí al final del libro de este libro de José María de Pablo que es un abogado pero que fue creo si no me equivoco que era el abogado de la asociación de víctimas o no 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 recuerdo no recuerdo yo de Sugier quizás de Sugier uno de los acusados te saca todas las pifias del país cada vez que identificaban al presunto al presunto cerebro y luego tenían que renunciar y eso que era si critican a las pifias del mundo el mundo aportó mucho porque el trabajo que hizo el mundo no sabe por ejemplo el trabajo que hizo Fernando Mújica que al final llegó a la hipótesis Gladio que es la que defendemos nosotros la hipótesis Otán llegó llegó a esa pero fue un proceso largo él tiene los agujeros negros del 11M y esto es un clásico y que sin Fernando Mújica y el mundo muchas cosas no se sabrían luego tenemos otro libro que es Los trenes del 11M de Carlos Sánchez de Roda bueno este libro hoy va a salir más ¿por qué? porque nos dedicamos a los trenes ¿y qué ha ocurrido? ahora explico un poco por qué esto aparece un poco tardíamente porque yo estoy estudiando toda esta bibliografía que detrás mío hay dos pilones con 20 libros más Preguntan por el chat Frulan Ica ¿qué opina Jaume del libro de Lorenzo Ramírez? Ahora hablaremos de él Perfecto Vamos a hablar de él Pues quédate ahí escuchando Sigue, sigue Este libro pues es un libro muy documentado sobre los trenes como desaparecieron te explica hay fotos las características de los trenes a dónde fueron a parar cuando los desguazaron y entonces ¿qué ha ocurrido? Pues yo este libro he tardado empecé a leerlo llegué a la página 64 y vi un razonamiento tan fraudulento por parte de Carlos Sánchez de Roda y además observé que Carlos Sánchez de Roda ya sólo por decir que teníamos que leernos la bibliografía y mencionar este libro el primero el de Bruno Cardeñosa dijo que todo esto eran delirios y que no conducían a ninguna parte esto ocurrió en la cuenta de Twitter y hubo un enfrentamiento porque él considera que todo lo que no apoye su versión todo lo que no vaya por donde él va pues son delirios o sea te está diciendo sobre esto hay un artículo que te he enlazado que es una carta abierta Sánchez de Roda te ruego porque ahora este libro hoy va a tener más importancia por el tema que tomamos hoy ¿no? que elegimos hoy como entonces no es el artículo de Sánchez de Roda a ver un momento te lo pongo pásamelo al Telegram al Telegram mejor carta abierta a Sánchez de Roda no es de los enlaces que me has pasado antes no, ¿no? sí ahora te lo pongo al final de de WhatsApp y si no de esto te lo envío a Telegram carta abierta a Carlos Sánchez de Roda carga la marca si ahora lo encuentro lo tengo yo por aquí sí, sigue, sigue bueno en este artículo en este artículo veréis de forma detallada cómo fue digamos el enfrentamiento mío con Carlos Sánchez de Roda sus sus tweets donde él pues evidentemente están aquí o sea que no puede negarlo y el estilo de lo que podemos llamar esta versión igual que hay la versión oficial oficial que es muy agresiva con los que no la comparten porque califica de conspiranoicos o sea de personas mentalmente insanas a los que no comparten esa versión oficial que al final no es nada porque es Hamau Zougam y poco más o sea una persona inocente y no sabemos ni si ha sido Al Qaeda o sea la versión oficial es un pufo y si conoces un poco cómo fue el juicio cómo fue la instrucción y pues pues no si tú no compartes ese bluff esa ese fraude pues resulta pues que eres un enfermo pero ¿qué ocurre? esta es la versión oficial hay una versión que la iremos localizando porque es realmente lo que nos interesa hoy que yo llamo la versión alternativa oficial porque cuando se montó todo esto ya los que lo montaron dejaron unos señuelos para quienes discreparan con la versión oficial que era ya se prevía que sería endeble porque era todo mentira pues encaminarlos en una determinada dirección que también fuera fraudulenta o sea hacer que los críticos se perdieran se perdieran y buscaran donde no tenían que buscar y esta versión alternativa oficial lo llamo oficial porque está también preparada por los que montaron esto es muy agresiva es igual de agresiva porque Carlos Sánchez de Roda utiliza la palabra delirios para referirse a mí porque yo defiendo la autoría gradio entonces claro ahora debería decirle al señor Lorenzo Ramírez que acaba de escribir un libro con la autoría gradio ya veremos que este libro tiene trampa pero bueno al menos por fin se reconoce la autoría de la autoría de la autoría y este señor es amigo de Carlos Sánchez de Roda ahora el señor tendría que explicar los tweets que hay aquí en este artículo enlazados y yo he hecho captura de pantalla por si acaso donde dice esto de los delirios pues entonces el señor Lorenzo Ramírez también delira también delira y algo más que hay que tener en cuenta y es que el señor Carlos Sánchez de Roda ha apoyado el expediente de Royuela esto es enorme para mí porque nosotros sabemos sabemos que el expediente de Royuela es una estafa entonces qué credibilidad puede tener un investigador que apoya esto no me lo puedo no me lo puedo creer es que es increíble porque vemos que Carlos Sánchez de Roda es el ídolo de Terra y Nota de los que han hecho el documental y fijémonos lo que hace Carlos Sánchez de Roda no me lo puedo creer están hasta en la sopa están de verdad y os dije ya en la época en que todavía analizamos el expediente de Royuela una época que terminó definitivamente porque está refutado y ahora ya solo esperamos noticias judiciales fue el vídeo más visitado del canal de Santi Royuela era precisamente el vídeo del 11M donde Santi respalda la hipótesis Villarejo o sea Marruecos Francia la hipótesis de Villarejo que ya veremos luego cuando entremos en el tema Coro Cilián la hipótesis Villarejo es la hipótesis de que de quien persiguió a la única jueza honesta que quiso llegar hasta el final en el tema del 11M y precisamente fue a buscar lo que vamos a buscar nosotros esta noche entonces una operación Gladio se encargó de acabar no físicamente pero profesional y mentalmente con Coro Cilián y todos esos procesos judiciales que ya abrió quedaron cerrados han sido cerrados entonces ¿qué credibilidad puede tener la versión Villarejo cuando Villarejo es el Gladio que acabó con Coro Cilián o sea ya queda claro que no hay ningún interés de Villarejo por la verdad del 11M porque si no hubiera apoyado a Coro Cilián y no la hubiera perseguido en una operación Gladio de manual de la que ya hablaremos pues esto es lo que respalda el expediente Royuela que a su vez la versión de Villarejo que es la versión Francia Marruecos que a su vez respalda también Sánchez de Roda cuando respalda el expediente Royuela porque si respalda el expediente Royuela está respaldando la versión de Villarejo pero con las pruebas que aporta Santiago Royuela pero por favor para mí cualquier si es un investigador o periodista lo que sea que con todo lo que se sabe no es por nada personal y no ahora entras otra vez en el expediente Royuela pues ya hemos dado mucha caña pero o sea pierde toda la credibilidad porque digo bueno eso es si o sea si te crees esto que es lo más fácil bueno fácil ahora claro con todo lo que sabemos pero con que investigues mínimamente te das cuenta que no hay por dónde cogerlo y pues ya lo siento mucho pero ¿qué credibilidad puede tener un investigador que se supone que es el que más sabe según Tirata que es el que va en representación que es el ideólogo si de este rey nota qué credibilidad puede tener Sánchez de Roda cuando da por buenas cuando convalida las pruebas que presenta Santi Royuela que aquello es filfa es pura filfa entonces para mí el señor Carlos Sánchez de Roda con esto ha quedado desacretado pero vamos a ver más yo no me limitaré a poner la etiqueta bueno esto sería relativamente fácil ahí están los artículos leeroslos si queréis los artículos de Carrera Marca sobre Sánchez de Roda que es esta carta abierta y luego es 20 Royuela pero luego entraremos en más entraremos en este libro que es los trenes del 11M las pericias necesarias y veremos dónde está la trampa la trampa de este libro es muy fácil de encontrar yo ya la vi en el año el año pasado en la página 64 cuando cuando hace una serie de comentarios porque Carlos Sánchez de Roda dice que él se basa en hechos y no en teorías bueno esto a ver toda investigación judicial científica historiográfica criminalística se basa siempre en una hipótesis de trabajo tú no puedes ir a buscar hechos así sin nada detrás siempre hay fijamos que cuando se produjo lo del 11M cuando salía C.E.B.S. decía líneas de investigación tú vas por una línea o vas por otra porque un mismo hecho en una línea de investigación distinta puede tener significado distinto y es el mismo hecho o sea los hechos si tú vas a una escena de un crimen los hechos que puedes encontrar ahí son miles millones si tú no tienes un criterio para seleccionar lo que tú consideras relevante solo para analizar una escena del crimen todas las huellas todo lo que hay ahí pues hay miles de hechos tú vas con una hipótesis por ejemplo ha sido un atentado de Al Qaeda o ha sido un atentado de ETA y en función de esa línea de investigación vas seleccionando hechos cuando aparece un hecho que contraice esa línea cambias de línea pues bien según el señor hey esto también parece que no no le entra en la cabeza y no solo a él porque alguno me ha dicho que no está de acuerdo con lo que yo digo pero es que así funciona la ciencia la ciencia siempre va con una teoría una teoría que evidentemente se basa en el debate de las teorías previas por eso yo digo que primero hay que leerse la bibliografía ver las hipótesis que se han dado qué fruto que han dado de sí y tú elegir tu propia teoría pero no la que más te gusta la que tú puedas razonar viendo lo que hay viendo las investigaciones que se han dado lo que se llama el estado de la situación y dices pues esta teoría no la puede por esto por esto y por esto entonces eliges una línea de investigación razonándolo justificando por qué en comparación con otras bien pues el señor Santiago de Roda lo veréis se niega a admitir esto él dice que hay que ir a pedo sin nada y empezar a leer en el sumario y ir a los trenes sin teorías sin nada pero claro luego ves cuando lees su libro que él lo que te hace es meterse su teoría por la puerta trasera y lo ves en la página 64 en la página 64 ves que ya no estás poniendo hechos estás poniendo su teoría de que detrás de este atentado están gente vinculada al PSOE y seguramente a la masonería gente satánica bueno toda esta historia que encontramos también en el expediente y en cambio no investiga otros hechos que son decisivos ya lo veremos el último libro que comento hay 20 más aquí por si a alguien le interesa algún libro en especial me lo puede preguntar hay un montón de obras sobre el 11M pero vamos a comentar esta esta es una obra porque claro el problema que ya ha explicado del libro de Bruno Cardeñosa es que esto se publica en mayo perdón en 2005 no en 2004 o sea pocos meses después del atentado aparece este libro que ya identifica la unidad P2OG acusa a Estados Unidos etcétera aún no tenía suficiente acertó aquí se ve que es una línea de investigación porque esta es la que se ha confirmado tenemos este libro y muchos años después 20 años después este de Lorenzo Ramírez que lo confirma pero ya con todo lo que ha pasado el juicio y toda la documentación que tenemos ahora que no tenía resulta que esta teoría resulta ser cierta en este libro se cita a Bruno Cardeñosa claro tiene que citarlo y además felicitarle a Bruno Cardeñosa usted con muy poco ya acertó la línea de investigación correcta no lo cita cita otro libro el libro Cardeñosa pero no cita este libro y utiliza materiales que nosotros llevamos años porque esto yo empecé a hacer artículos en noviembre de 2022 y todo el 2023 he estado estudiando el tema sacando tweets sacando documentación y todo esto aparece en el libro pero no cita la fuente o sea ha fusilado este autor y por qué lo ha hecho por qué lo ha hecho porque es del mismo grupo que Carlos Sánchez de Roda que López Brú son todos de esta versión alternativa oficial y además encuentras que está citando a Carlos Sánchez de Roda cuando es Carlos Sánchez de Roda de él diría que está delirando cita a López Brú cita a todo este grupo que también está próximo a César Vidal que es el que prologa el libro y entonces ¿qué tenemos en este libro? en este libro pues sí se reconoce por fin la autoría OTAN Radio por materiales sacados de internet no solo nuestros de otros de otros internautas también a los que no cita no le costaba nada decir esto lo obtuve de tal tweet de estas fuentes no no existen en cambio si cita la gente que ha negado esto cuidado porque son amigos o sea menuda de este libro y lo que vemos es que está prologado por César Vidal y constantes loas a Aznar a Aznar porque lo lógico es que si aceptas la hipótesis Gladio el primer político español que está en el punto de mira ¿quién es? Aznar porque Aznar era presidente claro sin embargo aquí se ha hecho un cordón sanitario han hecho este libro rapidísimamente viendo que el frente este de OTAN Gladio ya se les iba de las manos porque hasta entonces era tenías que elegir entre la versión de los tontos de oficial-oficial y la versión alternativa-oficial de los supuestos críticos que no lo eran y eso ya se estaba derrumbando en parte por nuestro trabajo y ¿qué hacen? han succionado todo el material pero al mismo tiempo fabricando ese cordón sanitario en torno a Aznar y nosotros hoy esta noche intentaremos romper ese cordón sanitario primero denunciar que este libro hay que leerlo porque aquí hay mucho documento no todo lo ha sacado ni de mí también aporta cosas suyas o al menos yo las desconocía o sea este libro hay que leérselo es una recopilación del tema OTAN Gladio de la autoría OTAN Gladio hay que tenerlo pero es un libro que tiene trampa porque forma parte de este clan como acabo de decir que lo que quiere es remachar la teoría alternativa oficial tener bajo el control a los críticos no sé cómo lo podrán hacer porque una vez has aceptado la hipótesis OTAN Gladio ese cinturón sanitario en torno a Aznar no se sostiene lo vamos a ver esta noche pero repito es un libro que recomiendo o sea no digo que no os esperáis al contrario comprarlo y leerlo porque aquí va a ser vamos a tener pues material y cosas que las decíamos nosotros pues bueno ahora ya han parecido parece que cuando aparecen en un libro si aparecen en un blog y tal tiene como menos dignidad que si aparece en un libro en papel pero veréis que es básicamente lo mismo que habíamos dicho nosotros y otros internautas no solo nosotros durante estos dos años desde noviembre que yo publico mi primer artículo en Carrera Marca basándome en el documental en una interpretación que fue el documental de la hipnota fue el que me hizo reaccionar el que me hizo empezar a pensar en este tema y que ha ocurrido aquí como decía antes pues que he llegado a este libro pues quizá con que llegué a la página 64 y vi la trampa de Sánchez de Roda pues preferí leer otros libros y entonces esta última semana volviendo a Marca de Sánchez de Roda caí en la cuenta caí en la cuenta este libro lo tenía que haber leído antes porque quizá esto de Aznar se podía haber dicho ya hace meses caí en la cuenta de que aquí había este libro tenía también trampa una trampa enorme en un libro que lo detalla todo que da tantos datos de los trenes tantos datos técnicos ya veremos cuál es y bueno a partir de aquí yo propongo supongo tú dices que ayer ya sacaste el artículo de Carrera Marca que es el atentado estadounidense en Madrid 3 no 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 el que yo leí fue el de ay me lo he quitado de favorito ya Gladio y los atentados contra los ciudadanos europeos vale vale si tienes razón este porque antes de poder interpretar el 11M como como un atentado Gladio lo primero que hace conocer es Gladio entonces estuvimos investigando Gladio y se hizo este el atentado atentados contra la ciudadanía europea y ahí se habla de Gladio en general no se habla de 12M pero ese es el primer paso para entender lo que es Gladio porque hay gente que dice Gladio y cree que son fantasías es una cosa etérea pues claro es etérea para ti que no sabes lo que hay publicado no conoces a Daniel Ganser entonces es etéreo pero no es que sea etéreo es que lo que es etéreo es tu conocimiento cuando Sánchez de Roda habla de Gladio se cree que son pues como como fantasías cuando hay una bibliografía inmensa y ese ese artículo de Carrera Marca pues y otros me parece que he mostrado todas las obras que hay sobre Gladio pero es que solo que te leas el libro de Daniel Ganser con todas sus fuentes y queda demostrado con intervenciones del Senado italiano y del Parlamento Europeo que acusando entonces esto no son fantasías señor Sánchez de Roda no son fantasías esto es una realidad y entonces preguntarse si Gladio perpetró el 11M es una pregunta perfectamente razonable no me la hice yo el primero se la ha ido por ejemplo a un Miquel Mateo Miquel se la hizo pues Bruno Cardeñosa bueno Mateo Miquel este Miquel se basaba creo yo en Bruno Cardeñosa y se han hecho otros autores en relación con el 11M pero quizás sí que sería interesante que pusieras te lo dejo en a ver un momento leo leo una respuesta que te hace Carlos Sánchez de Roda ante una pregunta que le dices tú dice delirantes ¿cómo conoce usted los argumentos de este libro? leyó el artículo de Matthew Miquel Voltaire.rg antes de acusar a alguien de delirar debe usted refutar sus argumentos y te contesta a mí me sorprende pues no no los he leído esos libros ni pienso hacerlo con todo respeto a sus estudios permítame que le diga que la verdad del 11M no se llegará nunca mediante teorías etéreas de Gladius Otanes Mossad Cagesbes no escriba así literal Cagesbes Cias de ese libro nunca sacará nada entonces 20 años después ¿qué hilo hay que tocar? a ver porque creo que se han tocado todos menos este y a la verdad no se ha llegado a lo mejor es este pero esto de como pone aquí teorías etéreas de Gladius perdón no sé me parece poco serio esta respuesta invitado queda Carlos Sánchez de Roda a debatir porque no sé no tiene ningún sentido pero bueno sigue perdón bueno yo ahora recomendaré porque nos vamos a repetir porque sería para mi entender una pérdida de tiempo no vamos a repetir lo que ya hemos dicho en otros o lo que ya está en otros vídeos y directos y debates y artículos yo recomiendo porque debe haber gente que igual no conoce toda la trayectoria que llevamos en este tema pues hay que también tener en cuenta pues a estas personas ¿no? entonces lo primero que te pido que enlaces es este artículo que te acabo de poner en en el WhatsApp el de Villarejo el de Villarejo ¿verdad? Carlos Lamarca si creo que lo tengo yo por aquí este quizá dame un segundito un segundito que enseguida está enseguida está la próxima pásame la alterera es mejor pero aunque aunque se supone que lo tengo yo aquí pero como tengo todo abierto pues por no andar buscando tardo menos haciendo así y haciendo así y se va a ver en un segundo aquí estás vale el atentado estadounidense en Madrid 3 tramas gladio del 11M como he dicho antes dejaremos todo esto enlazado abajo dime dime este es el número 3 veréis que hay pues como dice 3 pues hay el 1 y el 2 y lo que yo hago primero es pues recopilar primero las teorías que hay y luego los antecedentes de esta de esta teoría porque yo no me la inventé yo siempre cito mis fuentes eso no significa que yo no haya aportado cosas nuevas y las he aportado pero mi intención no es aquí hacerme el listo o sea la teoría gladio ya estaba y yo repito lo primero que hago es buscar los antecedentes es lo que es obligatorio en una en un estudio que tenga pues que aplique el método académico universitario lo primero que haces es mirar la bibliografía esto les parece pues una pérdida de tiempo ¿no? a ciertos supuestos e investigadores y entonces después de estudiar o sea yo también os recomiendo que veáis el 1 y el 2 que primero miréis esto que habla del gladio en general los atentados de la OTAN contra la ciudadanía europea y luego vayáis al 1 y al 2 pero si no tenéis tiempo podéis ir directamente al 3 el 3 pues quizá os genere suficiente interés como para leer los otros y enteraros de lo que es gladio porque gladio es una realidad perfectamente acreditada y también os recomiendo los 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 vídeos que yo publiqué en mi canal que se titulan los autores del 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 11M con nombres y apellidos que hay el 1 y el 2 a ver si lo encuentro lo tengo lo tengo por aquí no te preocupes bueno tengo tu tweet pero ahora el enlazo para que la gente lo vea así aquí se está abriendo un poquito a encargarlo pero lo he sacado de tu tweet y vuelvo a insistir que todo esto lo tenéis a disposición luego en si lo queréis cargar tengo 20.000 pantallas abiertas aquí bueno estoy en camiseta porque era verano sigue sigue pero escuchamos estábamos aquí a 40 disculpas por la camiseta pero es que era insoportable si no me llego a poner camiseta en fin y el ventilador que he sido criticado por ello y yo me he disculpado he pedido perdón pero yendo a lo que explica pues aquí ya se habla de los autores del 11M con nombres y apellidos el 1 y el 2 o sea los que prefieren oír que leer pero yo recomiendo el texto escrito quizá requiere más esfuerzo pero bueno los vídeos pueden despertar el interés por el texto escrito entonces lo que hemos dicho aquí no lo vamos a repetir o sea lo que se habló de Enrique García Castaño que también está en un directo que se hizo con aquí la voz de Europa lo que pasa que en mi canal lo pude hacer más detallado porque yo era el único que hablaba mientras que en el número 3 de la serie aquí la voz de Europa sobre el 11M pues tuve que hacer un resumen ¿no? pero ahí también hablo entonces se explica pues la trama la trama de encubrimiento la trama de encubrimiento donde se nombra a personas concretas y la trama perpetradora también se nombra a personas concretas pero no a las personas que pusieron las bombas porque eso es imposible saberlo porque eso es de información clasificada pero sí a altos cargos que dirigían o que eran responsables de la unidad la unidad P2 o G o SEAL también llamada que no sé si son equivalentes quizás la unidad P2 o G que sea una subunidad dentro de SEAL S-E-A-L y entonces se nombran los cargos políticos que hay detrás que son los que decidieron porque igual los que vinieron a poner las bombas eran simplemente unos mercenarios que no sabían ni lo que hacían ni por qué entonces se ha nombrado a responsables del 11M unos como perpetradores y son cargos del pentágono norteamericanos y luego aquí de la trama de encubrimiento pues los que crearon las pruebas falsas para incriminar a los cabezas de Turco esto ya se ha hablado y hoy no hablaremos ya más de esto porque está expuesto y sería repetirse también hay que decirlo pero los que estén interesados tienen abundante material para examinar bueno yo dicho esto explicaré un poco lo que es la esta versión alternativa oficial vosotros sabéis cuando hemos hablado de de la situación de vasallaje del Estado español que empieza en el año 1953 y como esta situación de vasallaje en la época de la transición se intenta pues remachar ligando a los nuevos políticos del régimen del 78 a a las riendas del pentágono claro durante la dictadura pues eso ya estaba ahí pero Franco se tenía que morir había que perpetuar esta situación Estados Unidos quería garantizar que España seguiría siendo un Estado de vasallo cuando Franco muriera y se preparó toda la transición toda la transición está preparada en el pentágono y se eligió un partido un partido que tenía que ser el eje del nuevo régimen del régimen del 78 ¿cuál es ese partido? no era Alianza Popular ni el PP ni el Partido Comunista del que no se fiaba tenía que ser un partido de izquierdas que pudieran manipular bien un partido con apariencia de izquierdas pero que hiciera políticas liberales o sea de derecha libera capitalistas etcétera ¿por qué? porque a la derecha española proveniente del franquismo que se democratizó entre comillas en la transición ya la tenían ya la habían tenido desde el año 53 esto ya sé que lo he repetido muchas veces pero es importante entender qué pasó el 11M ¿qué pasó? entonces con que la derecha ya la tenían su problema era ligar al electorado de izquierdas y para eso necesitaban un partido de izquierdas entonces en Suresnes vaciaron de contenido al PSOE histórico al PSOE de Rodolfo Llopis que era un partido pues marxista y colocaron a Felipe González que es la gran figura de la transición y entonces crearon un falso partido de izquierdas ¿qué pasó el 11M? el 11M se dio una situación que debe interpretarse en este marco para para los manipuladores del Pentágono se trataba de que la versión de Bush fuera aclamada ¿por quién? por la derecha no por la izquierda tenía que ser aclamada por la izquierda porque entonces estaba asegurado su éxito ¿y cómo lo hizo? vinculando a la derecha con una versión que las gentes de izquierdas los votantes del PSOE vieran como un fraude y automáticamente salieran a la calle reivindicando la versión oficial del Pentágono y es exactamente lo que sucedió es exactamente lo que sucedió y se ve en el documental de Terra y Nota en el capítulo 1 que se llama Tres días de marzo creo que se titula a gente manifestantes del PSOE o al Pásalo Bush ha dicho esto y ya era verdad era verdad ¿por qué era verdad? porque con que en España tenemos esta dicotomía cainita derecha e izquierda era verdad porque cuestionaba la versión de la derecha española y pasaba automáticamente a ser verdad ¿no? y esto es lo que el gran éxito del Pentágono por goleada conseguir al PSOE a los votantes del PSOE manifestándose con la versión del Pentágono por bandera ¿qué ocurre entonces en el otro campo? y es el origen de la versión oficial oficial que la versión oficial pasa a ser la de Bush la de George Bush y entonces el campo crítico el campo de los disidentes queda en la derecha claro el campo de los disidentes en la derecha no va a criticar tampoco a Estados Unidos eso es imposible lo único que podía claro yo lo tenía asegurado aquello que he dicho antes a la derecha ya la tenemos está bien claro que si el campo crítico queda escrito a la derecha estos no nos van a molestar ¿y qué van a fabricar? pues bulos entonces hemos de preparar unos señuelos para un poco encarrilarlos y que tengan algo en que sustentarse esos bulos ya Aznar dejó todas estas estas aprensiones de Tarras que precedieron todas estas todas estas trampas que dejaron un poco señalaban el camino de lo que iban a ser las teorías llamadas de la conspiración las teorías críticas ya quedó claro que por la izquierda que cogía la del Pentágono ni por la derecha que iba al final a acusar al PSOE claro la masonería eso no va a preocupar al Pentágono que se hagan teorías en la derecha teorías de la conspiración que dicen que este atentado fue organizado por gentes de agentes del CNI adscritos al PSOE y que detrás está atentado estos son bulos estos son bulos pero ya y ahí va bien que el sentido crítico avanzara en esa dirección que era un camino sin salida y este es el origen de la versión oficial oficial hay de la versión alternativa oficial que nos ha mantenido así 20 años ¿por qué no hemos visto cosas básicas? pues porque estaban o era este de la versión oficial oficial o era de la versión alternativa oficial que nunca miraba en dirección a Aznar en dirección al Pentágono sino en dirección al PSOE que eran los malos y los otros igual los malos eran era el PP porque había intentado engañar al pueblo español porque había entrado en la guerra y esto había provocado los intentados y lo intentaban encubrir y así quedó todo reducido a un tema de interpretado en clave nacional y como siempre ocurre lo hemos dicho ellos generan bandos para que nunca mires hacia arriba en este caso está tan claro y nosotros hemos sido de los primeros junto con evidentemente Bruno Cardeñosa y todos los que nos han precedido pero nosotros reactivamos el pensamiento sobre el 11M rompiendo con las dos versiones la oficial oficial y la alternativa oficial las dos son son falsas y la la verdadera me parece que es obvia y ahora vamos a ver a los críticos lo que se les ha escapado pero antes te propongo que pongas el documental de Terraignota porque Terraignota dice que solo ha expuesto hechos y que ellos no no se inclinan por ninguna teoría interpretativa del 11M yo creo que esto no es verdad y basta ir esto me lo ha negado Hirata el ideólogo entre comillas de Terraignota y claro está expuesto de una manera muy sutil pero es que ya solo en la selección cuando empieza el documental se crea un poco el marco interpretativo el documental se titula el principio del fin principio del fin de qué qué es lo que terminó pues terminó una etapa en que España parecía que remontaba una etapa de prosperidad una etapa del reinado Aznar vamos a decirlo así donde España iba bien y prometía y ocurrió esto que fue orquestado por el PSOE para acabar maldados satánicos eso claro hacen rituales satánicos y entonces y se ve incluso a Zapatero con esas cejas que tiene y que parece un demonio y con la iluminación que aparece en el documental estás viendo ahí prácticamente al demonio y entonces ves que no es neutral o sea que ya en la selección del marco interpretativo ya pero ponedlo y vosotros mismos lo veréis es útil es útil no es una cosa descarada porque también han hablado de los fallos pero al final el marco interpretativo es el que marca el título el principio del fin yo pregunto el fin de qué el régimen de prosperidad de la época aznana el fin Lo que los españoles se elegirán el 14 de marzo será entre proseguir un camino de estabilidad y de prosperidad para España Que ha traído empleo, que ha traído oportunidades, que ha traído progreso a nuestro país O simplemente apostar por el riesgo, por la incertidumbre y por la aventura Acababa la segunda legislatura de gobierno de José María Aznar En datos, la mejor hasta ese momento en democracia Económicamente un país al alza, creciendo cerca del 3% Una deuda menor a la mitad del PIB, con una tasa de paro que rondaba el 10% Y una clase media cada día, más pujante y numerosa En el extranjero, buscando un lugar predominante Miembros del G8, socio preferentes de Estados Unidos Gracias a las relaciones establecidas entre George Bush y Aznar Y teniendo un papel decisivo en la órbita de los países iberoamericanos A ver un momento Un pequeño comentario Evidentemente esta evaluación de la etapa Aznar es muy discutible Quien la hace ya se ve que es una persona que es más bien simpatizante Pero se podrían hacer otras lecturas Aunque en datos macroeconómicos hubo un crecimiento, eso es innegable El crecimiento del ladrillo A base del ladrillo Pero claro, también están los aspectos que yo ya mostré Cuando hablé, tengo un vídeo que os lo recomiendo Porque sirve para refutar Todo Esta entrada Porque aquí se entra ya Con un determinado discurso Y aquí hablo, por ejemplo, de los 3 millones de inmigrantes No, 2 millones y medio de inmigrantes Que entran a España entre 1996 y 2004 Aquí están las estadísticas Que es a que en 1996 entran medio millón de inmigrantes En el 98, 637.000 En el 2.923.000 En el 2001, 1.300.000 En el 2002, 1.900.000 En el 2003, 2.600.000 Y en el 2004, 3.000.000 Estas son las cifras totales No los que entran, perdón Las cifras totales O sea, que pasamos Con Aznar pasamos de 500.000 inmigrantes a 3.000.000 Toma Y quito la mili Nunca, siempre Lo diré siempre Es que es algo que lo llevo clavado Y hace más cosas Cuidado, hace más cosas Pero la política económica lo que hace es vender A precio de saldo Empresas públicas Bueno, un poco Línea a mi ley Pero no tan salvaje Evidentemente Privatizar 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 Y claro, eso da un saldo positivo Que si tú vas vendiendo Si tú empiezas a venderte tu casa Vas a tener algo en el banco Pero luego esas empresas Eran las empresas que generaban unos beneficios Que España perdió Sí, en el momento que las vendió Ganó algo Y tuvo el viento a favor Sí, fue la época del ladrillo Pero también se gestó ahí Las corrupciones Que luego se van a juzgar En los casos de corrupción del PP Que es uno detrás de otro Que es interminable Todo eso se gesta En la época de Aznar O sea, que no hemos de Esta valoración que hace El que está comentando El documental Que por cierto Creo que es pirata Por su voz creo que es él Pero que es él, sí Claramente Discutible Vamos a decirlo así O sea, es una visión Pues muy cariñosa Del PP Aunque también hace alguna crítica Yo no estoy de acuerdo No niego que fue una época De cierto apogeo económico Favorecido porque los vientos Suplaban a favor Pero hay que ver Que ahí están los gérmenes De lo que va a pasar luego De inmigración De corrupción Se ponen en esa época Y cuando viene la crisis Del 2008 Pues España Evidentemente la crisis Viene de Estados Unidos Pero tiene mucho que ver Como sabemos Por el tema de las hipotecas Esas hipotecas basura Que inventaron los americanos Entonces Atribuir a Aznar Que con Aznar Llega el fin Llega la catástrofe Pues me parece Muy sesgado Muy sesgado Sin defender Perdón Que con Zapatero Llega la catástrofe Me parece muy sesgado Porque Zapatero No genera La crisis económica Viene de Estados Unidos Del aliado Del aliado De De Aznar ¿No? Por ejemplo Y ya digo Está lo de la corrupción Etcétera Etcétera Pero bueno Sigamos Lo social La España Dividida de siempre La mala gestión En los accidentes Del Prestige Y del Ya 42 Donde murieron 62 militares españoles Que volvían de Afganistán Fueron un elemento De alojamiento Entre la población Y el gobierno Pero el verdadero problema De Aznar Fue Irak Desde agosto de 2003 España participa Dentro de una fuerza Internacional En una misión De reconstrucción Y pacificación En Irak Después de que La invasión Estadounidense Acabara con el régimen De Saddam Hussein España Aportó 1.300 militares De la brigada Plus Ultra Y fue enclavada En la zona sur De Irak En los cinco primeros Meses de misión Ya habían muerto Nueve españoles El hecho más sangriento Tiene lugar En noviembre De 2003 Cuando siete agentes De CNI Caen asesinados En una emboscada Al sur De Bagdad Ya batidos En el suelo Sus cadáveres Son golpeados Y vejados Por una multitud Enfervorizada Lanzando proclamas En favor De Saddam Hussein Y en este ambiente Comenzó La campaña electoral Por el Partido Socialista Obrero Español Se presentaba Un casi desconocido José Luis Rodríguez Zapatero Que le había ganado Las primarias A José Bono Por tan solo Nueve votos Por el Partido Popular El sucesor de Aznar Mariano Rajoy Que había sido elegido A la Búlgara En el Congreso de Valencia Compañeras y compañeros Este país No se merece El gobierno que tenemos Este país Merece una España mejor Una España Que sea Defensora De la igualdad radical Entre hombres Y mujeres Y que radique Toda discriminación Hacia las mujeres Y garantice Su seguridad Y proteja Aquellas que sufren La violencia En la carrera Por Moncloa El gallego Iba muy por delante Todas las encuestas Le daban alrededor De siete puntos De ventaja El Partido Popular Volvería a ganar Las elecciones Ocho años Ocho años de progreso Y bienestar Hoy trabajan en España Más personas que nunca Los españoles Pagamos menos impuestos Y las pensiones Están aseguradas Nuestra economía Está entre las primeras Del mundo Y cada vez Estamos más cerca Del nivel De los países Más ricos De Europa Hasta que aquella mañana Estoy en alto Ha habido una bomba En el tren Y hemos tenido ¡Aaah! ¡Más raro! ¡Aaah! ¡Aaah! Ha sido horrible Todo, todo El tren ha explotado ¡Hijoputas! Quita, 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 quita Una, dos, tres ¡Arriba! De repente oigo Una explosión Justo cuando llegaba Nosotros A Santa Eugenia Y yo que Lo miro por la puerta Y ve que la Tengo que decir Que este documental De los que yo he visto Es Si no el mejor Uno de los mejores Yo diría que es el mejor Sí Lo que pasa Que está con este sesgo Pero Eso no le quita el mérito Este documental Es Yo lo recomiendo Sin duda Y sobre el tema Sobre el tema De la guerra de Irak Que interpreta Siempre En clave nacional Cómo afectaba esto Pues Hubo manifestaciones Y esas manifestaciones Quizá Fueron uno de los De los motivos Por los que se eligió España Para Para Sufrir este atentado Aunque esto Lo reprocha A Michael Boy Y quizá tiene razón Porque esto ya se preparó Con un tiempo Y mucho antes De las manifestaciones Pero quizá fue un dato Añadido Para que De alguna manera Pues Fuera más cruel Incluso Igual podría haber hecho Un atentado Como el 7J Con 50 muertos Pero Aunque ese atentado Ya estaba planificado Antes Por las grandes mentes Del Pentágono A mi juicio Las manifestaciones Pudieron Provocar esto Que decidieran Que fuera El más Porque Es España El país que más Se manifestó Tuvo las Las manifestaciones Más Más tumultuosas O sea que una cosa No quita a la otra O sea que tiene razón Michael Boy En lo que dice De que ya está Planificado antes Pero eso no quita Que quizá Quizá se enseñaron más Con nosotros Que con los ingleses ¿Y qué más iba a decir? Que se me ha ido El santo al cielo Bueno continúa Si me viene Ya lo Comenta Parte de la puerta Está colgada Encima de cabeza De un chico Y de repente veo Que estoy pisando Gente que está tirada En el suelo La gente ha salido Muy histérica Llorando Al llegar al pozo Lo primero que nos hemos encontrado Ha sido trozos De cuerpos de personas A unos 100 metros De la estación Esparcidos por toda la carretera Que los hemos tenido Las primeras informaciones Fueron muy confusas Radios y televisiones Hablaban de un choque de trenes Un descarreglamiento O una explosión Sin víctimas En algún vagón vacío Y lo que está ocurriendo En la capital Centro de pantallas Buenos días Hay que evitar La zona de Atocha En la medida de lo posible Por lo menos En los próximos minutos Tengan mucha precaución Porque está completamente tomada Por peatones En la calzada Vamos a intentar confirmar Una noticia Que hemos conocido Ahora mismo De última hora Que nos habla De una explosión Que se ha producido En una estación ferroviaria En Atocha En la estación de Atocha En Madrid A la actualidad de Madrid Se suma una última hora Iñaki ¿Qué sabemos? Sí, ha habido una explosión Hace unos minutos En las vías del AVE Al parecer no hay heridos Según las primeras impresiones No hay heridos Una explosión En el interior de un vagón Que al parecer estaba vacío Vamos a ver si conseguimos Aclarar lo que está ocurriendo En Madrid A esta hora de la mañana Porque se están sucediendo Bastantes explosiones En lugares diferentes Tras 40 años De terrorismo Etarra Con casi mil víctimas mortales Y la furgoneta Interceptada Aeta En Cañaveras Dos semanas antes Con 500 kilos De explosivos Y planos De la red De cercanías De Madrid Nadie Puso en duda La autoría Del atentado En aquellas primeras horas El primero En manifestarse José Luis Rodríguez Zapatero Tenemos en este momento A José Luis Rodríguez Zapatero En la antena Sí Señor Rodríguez Zapatero Buenos días Buenos días Por decir algo Sí Bueno Nos gustaría saber Cuál es su sentimiento Su sensación O su reflexión En este momento Y cómo Nos recomienda Que Nos enfrentemos Con este drama Bueno La primera sensación Lógicamente Es pensar En las víctimas En sus familias En el dolor Que van a sufrir Y que Todos Tenemos que acompañar Con toda la intensidad Y con toda la humanidad En segundo lugar Pues lógicamente Una reflexión Clarísima Y es que ETA Ha intentado Intervenir En la campaña Yo diría A todos los ciudadanos Que el domingo Como reacción A ETA Hubieron una Maxiva participación En las urnas Y en tercer lugar Que la reacción De hoy De los partidos Políticos Fue una reacción Compartida Una reacción Conjunta Una reacción Donde nadie Hiciera ninguna Abloración política Que pudiera Dividir O enfrentar A los demócratas Espero que así sea Y desde luego Espero que El gobierno Informe A todos los partidos De cuál ha sido El alcance Las circunstancias De esto De esto Lamentablemente Parece que Los minutos Confirman Que puede ser Una gran tragedia Yo quiero hacer Un pequeño apunte Solamente Ese día Como en tantos Otros atentados Ha habido Como por ejemplo Hubo el de las Ramblas O tantos atentados Que hemos vivido Pero esto Esto es en especial A mí siempre me llamó Tantísimo la atención Este pequeño detalle Que o sea Esta declaración De Zapatero Cuando acababa De pasar todo Y él ya Da por hecho Que va a haber Unas elecciones Un domingo Vuelvo a decir Lo de antes Por seguridad nacional España Por lo menos Madrid Se tenía que haber Blindado automáticamente Y hasta que Bueno No te digo Que hasta que aparezcan Los culpables Pero Tienes que Repito Por seguridad nacional Y por sentido común Dices Oye Un momento Acaban de hacer Un destrozo No tenemos a nadie Cogido Y ahora vamos a sacar A la gente a la calle Hubiera sido Pero piensa que esta gente No actúan en función De una lógica De seguridad nacional Actúan según Los criterios políticos Y además dictados Desde la potencia Ocupante ¿No? Porque realmente Era suicida Montar Unas jornadas Electorales Habiendo Por ahí Porque Aún no lo sabían Entre comillas Se supone Detenidos Sí bueno Se supone Bueno Los grupos de terroristas Que habían atentado Pero podían volver a atentar Y de hecho Aparecía una bomba En la línea Del AVE Etcétera Entonces Claro No estás controlando En aquel momento La situación No suspenden las elecciones Y otro error Si pensamos Que ellos son Políticos normales Pues Si tú eres del PP Y sabes Que van a haber Elecciones De aquí A poco Pues No nombres A nadie Que los nombre Zapatero Que los nombre La prensa Pero cuando tú Hagas la comparecencia Di que se está Investigando Así se ha hecho En otros atentados En Europa Se está investigando Y hasta que no tengamos Las cosas claras Y más En un periodo Pre-electoral Que cualquier cosa Que digas Puede Suponer Pues Un auténtico Una auténtica Manipulación De De lo que son Las elecciones El PP El PP Lo tenía muy fácil No decir nada Sobre autoría Mire Esto se está Empezando a investigar Y No vamos a decir Hasta que La cosa no Ni ETA Ni OTO Ni nada Y entonces Seguramente El PP Habría ganado Las elecciones Porque A lo que se le Acusó al PP Puede haber Mentido Entonces A mí me parece Que Alnard No tenía Ninguna intención De ganar las elecciones Al contrario Puesto que Él estaba En el ajo Le interesaba Aparecer Como víctima Y aquí Hay libros De este sector Que llaman La alternativa oficial Que dicen Que la principal Que en la desbachatez Porque esto Para mí me gustaría decir La principal víctima Del 11M Fue Alnard Y el PP La principal víctima Del 11M Bueno Las 200 personas muertas Pero Presentar al PP Como víctima Ya claro Ya parece que Lo exonera De toda responsabilidad Porque si les perjudicó ¿Cómo van a ser ellos? Pues no No Imaginaos Que el PP Hubiera salido Diciendo Esto está claro O no está claro Pero podría ser Un atentado Islamista Podría ser Desde el principio Que hubiera dicho esto Las críticas Por parte de la izquierda Quizá hubieran sido otras Y si ha sido Un atentado Como el 11S Un atentado O sea Se hubiera abierto En el campo De la izquierda Que por reacción Se hubiera puesto En la posición contraria Contra la versión Digamos Islamista Y eso era muy peligroso Era muy peligroso Porque era poner A la mitad del país Contra la versión oficial Del Pentágono Entonces Nada mejor Que poner Vincular Al PP Que ya lo tienen Y a toda la derecha Ya lo tienen A favor de Estados Unidos Con una versión Que obligue Al otro campo A hacer suya La que La que al final Va a salir Como versión oficial Y la que quiere Que el Pentágono Que predomine Utilizando Al que ha sido siempre Su partido Estrella En el régimen De vasallaje Que es el PSOE Que es el El que al final Se lleva el gato al agua Porque los otros Están como de comparsa Se hacen como de payasos Y ahora con Vox Todavía más La derecha Tal vez en el transcurso De la jornada Volvamos a establecer Comunicación con ustedes Realmente cuando ETA Atenta Cada vez que ETA Ha atentado Y atenta Se rompen mil pedazos El corazón De los vascos Y vascas Porque El pueblo vasco Ha sido Es y será Un pueblo civilizado Este atentado Por si alguien lo dudaba Demuestra la verdadera Naturaleza de ETA Una organización nazi Que tortura Y asesina Al pueblo Que ha matado A trabajadores Y trabajadoras A niños A estudiantes En este atentado Horrible de Madrid Le ha faltado decir Fascistas También es que No le ha faltado Fascistas Pero fijaos Que en las primeras horas Le ponen al trapo Al PPE Que diga Pues si todo el mundo Dice que es ETA Pues Entonces ellos Entran también Hay como una unanimidad ¿No? O sea Se lo ponen Se lo ponen fácil Un poco Pero Pero claro Igual eso Iba a perjudicar Precisamente Con la facilidad Que se lo ponen Que hasta sale En la puerta del país O salen Pues hasta Zapatero Diciendo Que ha sido ETA Pues claro El PPE Pues ha sido ETA Y luego eso Se les va a reprochar Al PPE Pero quizá Forma parte De la escenificación ¿No? Me pregunto Seguramente Sí Debo Mira No sé si Aprovecho para dar un dato Ya que se habla De las derechas Se la dice Izquierda Me han dado un pantallazo De proporción De fallecidos Y número de testimonios Recogidos En cuanto ¿Quién ha matado más? Derechas o izquierdas Bueno ETA Y afines Podemos vincularlo A la izquierda 853 fallecidos El yihadismo 290 fallecidos La extrema izquierda 111 Y luego la ultraderecha O lo que llaman ultraderecha 64 Y el GAL Por ejemplo Podemos atribuirlo 27 Con que haya uno Me parece exagerado ¿Vale? Pero Que los números Están ahí ¿Vale? El GAL El GAL Es el PSOE O sea La ultraderecha Sí, sí, sí Perdón Perdón Que me he equivocado Hay dos víctimas La ultraderecha La extrema izquierda 11 Y la ultraderecha 62 Pero es que ETA Que es también extrema izquierda Pues mil Eso de que Bueno Parece Parece que la extrema izquierda Es más violenta Que la ultraderecha Al menos las cifras Así Así lo indican Estos son datos del país ¿Eh? Datos del país ¿De qué fecha era? Esto Esto no es de hace mucho No recuerdo Ese es el pantallado Que me has mandado Es lo que veo Sí Ahora te digo la fecha Porque la he puesto En el Aquí no aparece Pero la he puesto Me ha aparecido Un dato importante Sobre todo De cara A Al debate Que tenemos Es del país 26 Del 2 Del 2024 O sea Son fechas Son datos recientes Página 20 ¿Eh? Del país Del 26 De febrero 2024 Aparecen Estos datos ¿Eh? 64 víctimas Muertos Bueno Víctimas ahora Muertos De la ultraderecha Extrema izquierda 111 O sea Casi el doble Yihadismo No es ni derecha Ni izquierda Vamos a dejarlo así Pero ETA 853 Yo diría que ETA Es extrema izquierda Y el GAL Es un montaje Del PSOE Entonces Me parece que El menor Número de víctimas Es el que Los supuestos Fascistas Que somos nosotros Los malos Pues Aquí se ve ¿No? Yo siempre he dicho Que por cada Víctima Del fascismo Hay 10 Del comunismo Y 100 Del capitalismo Liberal Y al final Más o menos Esto Pero claro El mal absoluto Somos nosotros Siempre No falla Seguimos con Un apunte El atentado Del 11 Es un atentado De ETA Es un atentado Nazi Vale Aquí se ha lucido Se ha lucido El personaje Pero bueno Ya estamos acostumbrados A ser el mal absoluto Seguimos Una a una Una a una Todas las autoridades Políticas Y medios de comunicación Comparecieron Condenando Los atentados Y atribuyendo La autoría A ETA Tras los primeros Momentos De desconcierto Se empezaba A confirmar Lo ocurrido Y la cifra De víctimas Iba creciendo En cada avance Informativo 14 53 110 Y así Hasta 192 Cuatro trenes Ahora punta Diez bombas El mayor atentado Terrorista De la historia De Europa El ministro del interior Ángel Aceves Comparecía Después de la reunión Del gabinete de crisis Que se había celebrado A las 12 de mediodía Fue una masacre En España Me lo han oído Ustedes decir En varias ocasiones Durante los últimos meses Y muy en especial Durante los últimos días En cuatro ocasiones Consecutivas Las fuerzas Y cuerpos De seguridad Han conseguido Evitarlo Pero desgraciadamente En esta ocasión ETA Ha conseguido Su objetivo En este momento Van Más de 173 muertos Más de 600 Heridos Algunos de ellos De extrema Gravedad Los atentados Han consistido En 13 Explosiones Tres Tres En Atocha Cuatro En Las Proximidades De la Calle Tellez Uno En Santa Eugenia Y dos En El Pozo Del Tío Raymond Todo ello Se ha producido En los minutos Siguientes A las 7 39 Horas De esta Mañana En estos momentos Las Fuertas y Cuerpos De seguridad Y el Ministerio del Interior No tienen Ninguna duda Que el Responsable De este Atentado Es la Banda Terrorista ETA El Ministro del Interior También Acusa ETA Aunque Una hora Antes Arnaldo Otegui Ya había Sembrado La Primera Duda Que Haría Cambiar El Rumbo Si Has Levantado La Mano Me ha Parecido Verte Si Que Dice Sin Ninguna Duda Acelerimos Este Atentado A ETA Y Hay Todos Unos Hay Unos Antecedentes De Detenciones De Tarras Con Explosivos Para Atentar En Madrid Que Ya Un Poco Preparan El Terreno De Lo Que Va a Ser La Versión Alternativa Oficial Que La Han Preparado Ellos Mismos Para Que Sean Los Señuelos Que Lleven A Que La La Versión De Bush Se Ha Defendido Por La Izquierda Que Era El Objetivo Yo Creo Que Aquí Aznar Está Sacrificando No Solo A España Si No Le Importa España Como Le Va a Importar Su Partido Primero Ya No Va a Ser Mi Candidato Pero Esto Lo Sabía Aznar Y Lo Sabía Cebes Yo No Sé Los Que Lo Sabían Eso Pero Que Esperaban Un Atentado Esto Ha Sido Adeptado Por Todos Los Que Están En La Versión Alternativa Oficial Que Había Una Operación En Curso Que Eso Tiene Que Ser Verdad Porque Antes Del Suicidio Hay Unas Detenciones Masivas De La Cúpula Etarra Y O sea Que Había Una Operación Proactiva De Esto Que Hemos Dicho La Unidad P2 Proactiva En La Que Infiltrados De Las Agencias De Inteligencia Dentro de ETA Iban A Llevar A Una Situación Límite Para Provocar Unas Detenciones Y Entonces Con Que Todo Esto Dicen Se Podía Utilizar Contra El Gobierno Porque Claro Igual Se Les Había Lido De Las Manos Y Había Producido El Atentado Pues Todo Esto Ya Va Creando El Por Cierto Que No Se Me Olvide Este Libro Es El Que Defiende Para Mi El Más Arzaba Y Jesús Moreno Pinillos La Hipótesis De Que Fue ETA Esto También Existe Es Un Libro De 400 Casi 500 Páginas Entonces Eso Se Tiene Que Sustentar En Algo Incluso Estas Teorías Pero Es Que Ese Algo Ya Lo Puso El Gobierno De Aznar Lo Puso Para Que Eso Existiera Y Pudiera Traer A A Los Críticos De La Versión Oficial En Una Determinada Dirección Que No Era Que Era Precisamente Una Dirección Equivocada ¿No? Una Dirección Errónea Pero Los Críticos No Los Podías Dejar Sueltos Tampoco Aunque Fueran De Derecha Ponles Ya Unos Señuelos Para Que Vayan Hacia Allí Y Esta Declaración De Aceves Diciendo Sin duda Ha sido ETA Pues Ya Forma Parte De Este Porque Porque Si Porque Es que Habían Realmente Unos Antecedentes Que Habían Creado Ellos Y Además Con Esta Finalidad A mi Juicio Encubrir La Auténtica Autoría En cuanto A lo Sucedido Hoy En Madrid En primer Lugar Lo Queremos Dejar Absolutamente Claro La Izquierda La No Contempla Ni Como Mera Hipótesis Que ETA Esté Detrás De Lo Acorrido Hoy En Madrid Y Lo Queremos Dejar Absolutamente Claro Ni Por Los Objetivos Ni Por El Modus Operandi Se Puede Afirmar Hoy Que ETA Esté Detrás De Lo Que Ha Ocurrido En Madrid Esto Esto Es Una Hora Las Declaraciones De Este Hombre Es Una Hora Antes De Lo Dice Aceves Aceves Declara Después De Esta Declaración Bien Estamos Asistiendo A Un Proceso De Intoxicación Que Iniciado El Señor Otegi De Manera Miserable Para Desviar La Atención Durante La Mañana Ana De Palacio Ministra De Exteriores Había Mandado Una Nota A La Misión Exterior En Nueva York Para Naciones Unidas Con Las Informaciones Obtenidas Hasta El Momento ONU Hace Una Declaración Conjunta Condenando El Atentado Y Atribuyendo Su Autoría ETA La Delegación Española Y El Gobierno Español Nos Dijo Que La ETA Era Responsable Y Eso Los Piembros Del Consejo Lo Acceptar Esta Maniobra Y El Desmentido Anterior De Ministro Aceves Aote Hacen Mella La Credibilidad Del Gobierno No La Volver A Recuperar Tras Aceves Compare El Presidente Aznar Y Aunque No Nombra ETA Se Entiende Perfectamente A Es Ahora Ya Se Reconocen Más De 180 Muertos Y Mil 11 De Marce 2004 Ocupa Ya Su Lugar En la Historia De La Infamia Los Terroristas Han Querido Provocar Todo El Daño Posible Se Trata De Un Asesinato Masivo Que Como Todo Ataque Terrorista Carece De Cualquier Justificación Pero El Terrorismo No Es Ciego Han Matado A Muchas Personas Por El Mero Hecho De Ser Españoles Que No Debemos Aspirar A Nada Que No Sea La Completa Derrota Del Terrorismo La Derrota Completa Y Total Su Rendición Sin Condiciones De Ninguna Clase No Hay Negociación Posible Ni Deseable Con Estos Asesinos Que Tantas Veces Han Sembrado La Muerte Por Toda La Geografía De España Aproximadamente A las 4 De la Tarde Los medios De Comunicación Empiezan A Informar De La Aparición De Una Furboneta En Alcalá De Henares Mientras Comparecía Por Primera Vez El Presidente Aznar Ante Los Medios Llega Al Complejo Policial De Canillas Una Furgoneta Renault Kangú Para Su Inspección Eso Que Hay Enfrente Es Un Colegio Por Cierto Y Un Gimnasio Detrás Y La Estación De Renfe De Alcalá Henares A De Izquierda De Una Finca Próxima A Estación De Alcalá Perdón ¿Tú Esto Lo Conoces Perfectamente Ese Era mi Gimnasio Y yo vivía Como he comentado Antes Donde está La grúa Estaría Enfrente El gimnasio Ahí iba yo Y está La vía del tren Y al otro lado Mi casa Yo me he criado Ahí desde los Aproximadamente 14 años 15 años Hasta Veintitantos Largos Lo conozco Como la palma De la mano Yo he hecho Ese recorrido Había un puente Hay un puente De metal Que cruza Toda la vía Y yo he pasado Por ahí Cientos De veces Lo conozco Como la palma De la mano ¿Tú estabas ahí Cuando se produjo El atentado? Yo estaba durmiendo Yo estaba Enfrente ¿Vivías aquí? Sí, sí, sí Claro, claro Lo primero que ¿Tú cogías el tren Para ir a trabajar O algo? Como lo he comentado Antes Sí, esa es la línea Guadalajara Tres Cantos Si no me equivoco Bueno, está Una que va de Alcalá En Alzatocha Esas son las puntas Hay más tráfico Y hay un Un trayecto Corto Que sería Alcalá de Alzatocha Y había otro más largo Que venía de Guadalajara Cogía a Alzatocha Y tiraba hacia Tres Cantos Me parece que era O sea que sí, sí, sí O sea, y ese día Yo creo que había librado O no sé si tenía Ya coche o moto El caso es que Pero mi hermana Lo he comentado antes Al principio del directo Perdió El tren El tren El último tren Que no en orden De explosiones Sino en orden De llegada a Madrid El último tren Que estacionó En Santa Eugenia Pues mi hermana No sé si estaba todavía En la estación De Alcalá de Navas Para coger el tren O había cogido Es que ya no lo recuerdo Siempre he dicho Que iba en el tren de atrás Quizá exagere Pero vamos Esa era la línea Que cogíamos todos Para ir a trabajar a Madrid Vamos A diario O sea que Podía haber estado yo perfectamente Podía haber estado mi hermana Y como en el de Santa Eugenia Estaba el primo De Y su novia De Una novia que tuve yo después Pero sí, sí, sí Claro, o sea Lo conozco perfectamente Por eso me toca Además me acuerdo del shock Después Porque luego hubo que volver A coger el tren Entonces Sí Yo no tenía moto ni coche Porque luego Volví a coger el tren O sea que Era en esa época Yo esa noche libre Por lo tanto no había De haber pasado Yo hubiera llegado a casa En el primer tren de la mañana O en el primer bus De noche O sea No era un horario Que yo cogiese Pero era en la línea Que cogíamos todos Y luego el shock Después de volver a montarse A un tren Sobre todo el detalle De quien llevas una mochila Vaya a alguien con mochila Y Y que nadie Dejase una mochila en el suelo Porque Bueno O sea No es que nadie lo hacía Y era un Miradas Era un fun shock Fun shock O sea yo esa zona Cuando veo esos edificios Yo coño Es que Donde estaba la cangua aparcada Es un colegio Pero luego en esos edificios Que se ven al fondo Detrás Hay otro colegio Y la estación Ya te digo que De primera mano Lo conozco todo Esto a la calle Por si alguien no me cree Lo he dicho antes A la calle Eduardo Pascual y Cuellar Es la paralela a esta Detrás de las vías del tren O sea que Sí De hecho Como detalle también Un amigo mío También vecino de la zona Trabajaba en una funeraria En aquella época En Alcalá de Henares Y claro Todo Madrid Fue Todas las funerarias de Madrid Y bueno No voy a dar Contar detalles Pero él me contó alguno Que Pone la piel de gallina Por lo tanto Es algo que llevo Muy muy dentro Esto Sí Sí Porque tocó muy cerca Muy 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 cerca Y con ETA Ya hemos sufrido en Madrid Y yo recuerdo Cuando vivía en Chamberí Hemos Recuerdo los temblores En alguna casa que he vivido Porque pasó cerca O familiares Que En el atentado contra Aznar Mi madre Trabajaba En Arturo Soria O sea Había pasado Había pasado por esa calle Hacía 45 minutos O sea Siempre Lo hemos vivido Muy de cerca Pero este es que Cuando salió lo de la Cangú Digo Hostias Pero si sos ahí No me acuerdo el nombre de la calle Pero Calle el túnel Calle el túnel Luego Bueno no me acuerdo Pero digo ¿Cómo? ¿Eh? ¿Que lo he tenido aquí al lado? Claro Eso era muy joven yo Y Y no sabía ni la mitad De lo que sé ahora Aunque no sé nada Pero Mucho menos Entonces Yo siempre tiraba por la versión oficial Bueno Siempre Nunca he dudado Quiero decir Dime Dime Yo también Aceptaba La versión oficial O sea Bueno Lo primero es que Te lo crees Sí Pero a la que investigas un poco Por eso me parece indignante Los últimos artículos Que han aparecido Diciendo que Las teorías No oficiales Solo se las tiene gente Que desconoce Que desconoce Completamente el tema Que desconoce el sumario Que no se ha informado Pero es a la inversa La gente cree Que es un atentado De Al Qaeda Y que eso ha quedado claro Y ahí ignora incluso La sentencia del Tribunal Supremo Que no No da La autoría De Al Qaeda No está aprobada La autoría de Al Qaeda Y Al Qaeda No ha reivindicado El atentado O sea que Esta es la realidad Y los que creen Que es un atentado De Al Qaeda Pues son los que Están desinformados Y esto es lo que vende La prensa del sistema La auténtica vergüenza Y por cierto Tiene mucho que ver Si yo Puedo hacer la analogía Porque conozco los dos temas Con el tema Del holocausto Que es increíble La ignorancia que hay Y cómo se fomenta Esa ignorancia Y el abismo que hay Entre la versión periodística Y te vas a los historiadores Y hablo de historiadores Del sistema Cuidado Y ves que Que no tiene nada que ver Y ya no te digo Los historiadores revisionistas Entonces ya Te vas a otra galaxia Pero bueno Solo los historiadores del sistema Pues aquí pasa un poco lo mismo Está lo que la gente cree Y lo que se vende En la prensa Y si te lees Pues simplemente La sentencia del Supremo Ves que Lo que se difunde Lo que todo el mundo Tiene claro Es mentira Lo que sí recuerdo Y seguimos con el vídeo Al igual que esa paranoia Que teníamos con las mochilas Lo que he comentado al principio Aunque yo no dudaba Porque yo no Pues yo no me podía imaginar Que estas cosas pasaban Y que esto se podía llegar a hacer Lo que he comentado antes Siempre Siempre tenía Esa duda De decir Pero bueno Ese miedo Porque no decirlo Ese miedo De decir ¿Cómo voy a salir yo a la calle? Si acaba de pasar esto La furgoneta está al lado de mi casa Si a lo mejor estos tíos Están en el portal de al lado Yo qué sé O sea ¿Cómo están Ya convocando manifestaciones? ¿Cómo ir a voto? Que no salgo yo de casa No me quedé en casa Porque bueno Había que seguir la vida Pero me entendí Lo que quiero decir Ese miedo Esa duda Ya se generó en mí Es decir ¿Por qué? O sea Nadie va A hacer nada Para No sé Bueno Era todo muy raro Además fue todo tan rápido Y Recuerdo pues eso Lo primero Llamar por teléfono a mi hermana Porque sabíamos que iba en el tren Y bueno Llamarnos entre toda la familia Evidentemente Ver que todos estábamos bien Respirar Y Y empezar a Pues estar atónito Mirando la televisión Claro No había otra cosa No había internet Y ni estas cosas Pues Televisión Lo que te decían Es que era así Es que era así de claro Pero bueno Seguimos O si había internet Yo no lo tenía Por lo menos Quiero decir Vamos Que no era como ahora Que tenías otras fuentes de información más a mano Era así Chau No había Que no había internet No había internet